¿Qué pasa gente? Aquí está WSN y este es un nuevo vídeo, pero como veis en el título hoy vamos a analizar a Iza, el nuevo personaje que ya sabéis que ha salido, que es un controlador morado y que está la verdad muy muy bien y ahora me estoy arrepintiendo un poquito de haber pillado a Embla, pero bueno, sobre todo porque el personaje pues evidentemente hace ilusión a mi signo que es Sagitario y lo más importante se llama como yo. Lo del signo es una chorrada porque yo no creo en eso, pero me hace gracia el aspecto que tiene y que justo se llame como yo, pues eso. Dicho esto, antes de empezar el vídeo vamos a empezar con lo que son los eventos que hay, todo lo nuevo que han puesto, que son bastantes cosas, pero bueno, tampoco son tantas, solo que realmente son interesantes. Vamos a la pestaña de eventos y bueno, tenemos esto de aquí, que básicamente pues pasándonos cosas conseguimos puntos y habíamos rellenado todo esto, que está muy muy bien. Le damos aquí cada 10 puntos, nos dan o gemas u oro o energía, que evidentemente las gemas y la energía se agradecen mucho y vamos completando lo que os digo, que bueno, que es esto, una piedra de reinicio, un par de discos de oro. Bueno, recompensas un poquito pobres, pero no está mal tampoco. Tener en cuenta que cada 10 sorteos os pueden dar energía o os pueden dar gemas, así que merece la pena. Y mientras, pues bueno, pues un par de discos y no pierdan el inicio. Vale, esto es lo que realmente mola. Esto es lo realmente importante. Aquí tenemos unos niveles de cacería, como veis el último es el cazador de estanque gris, que es el más pro. Que bueno, básicamente jugando como un descosido todo el puto día durante 20 días, o sea, hay tiempo de sobra, vais a conseguir un montón de puntos para compraros pues todo tipo de cosas. Como veis aquí, que está muy bien, pues cinco discos de oro, dos discos brillantes, que no son pocos, una minimal legendario, en este caso no son cinco. Y como veis, 10 discos morados. ¿Por qué morados? Pues porque Izan es un personaje morado. Ya está. O sea, realmente, a ver, yo recomiendo que juntéis estos discos, vale, de 10 en 10. Yo no lo hago porque soy un Ansias y no lo hago nunca, pero lo hice una vez con los discos de tipo infierno. Los tiré y me tocó un dupe de Neza. No quiere decir que haya más probabilidades. Esto es un gacha, es como todos los juegos gacha que habéis jugado a lo largo de vuestra vida. Las probabilidades no se aumentan, son las mismas. Pero en multi, pues no sé, como que te da más confianza de que pueda salir algo, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo recomiendo juntarlos. Si os da igual, pues también podéis tirarlos en single porque yo la verdad que todo este tiempo pues los he tirado en single y me ha ido bien con ellos. Así que bueno, vamos a empezar ahora con lo que es el personaje, ¿vale? El personaje de Izan, que está muy bien, como os digo, está muy, muy bien, la verdad. Es como una especie de... Uy, va, sí, me voy a ir a mis personajes, no tengo fe. No tengo fe, chaval. Me voy a ir a mis personajes a mirarlo, macho. Aquí lo tenemos, ¿vale? A ver, en el vídeo siempre recordar que creo que está... Full dupes, no, no está full dupes porque entonces tendría esto subido, ¿no? Digo yo. Bueno, luego lo miraremos con los dupes y demás. Básicamente, en el atlas, que ya os digo que no sé si está full dupes o no. Creo que no lo está. Nivel 1 y nivel inicial. Creo yo, vamos, quiero pensar que no está full dupes. Básicamente, bueno, lo que hace... A ver, vamos a empezar por el final porque si no el combo se nos descuadra. La ulti, a última habilidad, básicamente lo que hace es otorgar melodía mágica e inmunidad a todos los aliados durante dos turnos. Vale, ya está. Inmunidad y melodía mágica. ¿Qué es la melodía mágica? La melodía mágica es una habilidad que aumenta la tasa y el daño crítico un 20%, que no está nada mal. Además, te reduce la resistencia crítica un 20%, que bueno, no lo veo muy importante, pero de cara a Zeus, por ejemplo, está muy bien que tengas un 20% más de resistencia crítica. Y lo más importante, creo yo, te aumenta en 20 puntos la velocidad, que evidentemente está muy, pero que muy bien, ¿vale? O sea, es muy bestia. 20 puntos de velocidad a todo el equipo durante dos turnos. Es muy heavy, ¿vale? Es muchísimo. Luego vamos con la 2. Que la 2, bueno, básicamente atacas a todos los enemigos tres veces, que, ¿ok? Les metes un poquito de daño, no es mucho, 25% del daño del ataque por golpe. O sea, es muy poquito, la verdad. Y tienes un 40% de infligir, reducción de defensa, que está muy bien de cara a que luego los aliados peguen. Y además le pones mirada aterrorizante al enemigo. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, esto tiene un pro y un contra. O sea, cuando el portador, es decir, cuando la persona, el enemigo al que tú le has puesto este estado de mirada aterrorizante, ataca, lo que hace es que te quita la habilidad esta de canción de, lo diré, de melodía mágica, ¿vale? Te la quita, te la disipa y no te lo puede resistir. O sea, él te va a atacar y te quita tu bufo. Y dirás tú, pues vaya mierda, ¿no? Pues bueno, sí, es una contra que tiene, pero luego el portador, al quitarte tu bufo, recibe un 20% de daño verdadero. Que está muy bien de sus PS máximos, que evidentemente para bajarte tanques, pues es muy heavy, ¿vale? Porque un tanque te lo revientas con esto. Bueno, no matas al portador, ¿vale? No lo llegas a matar, pero le dejas pues a un toque, ¿no? Contra los jefes es un 5%, es menos, pero igualmente es mucho, es un 5%. Cuando te quita el estado de inmunidad, es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo. Y luego básicamente que si el portador de las habilidades que no son básicas o muere, se elimina la mirada aterrorizante. Bueno, esto realmente, a ver, se puede, se puede, lo diré, combinar con provocación, por ejemplo, y demás. Y ser un combo, como os digo, muy muy bestia. Pero igualmente la habilidad está muy, muy bien. Y bueno, básicamente, cuando el rival, que no le he terminado de leer, lanza una habilidad que no es básica, básicamente extiende todas las reutilizaciones que tiene por su turno. Básicamente le jodes vivo. O sea, es un buffer del equipo, que a la vez es un debuffer, que a la vez es una noyer. O sea, es decir, bufea, debufea y molesta. Y molesta bastante. Y luego, con la primera, si ya os parecía que no molestaba suficiente, básicamente atacas a un enemigo, le puedes infligir menos 20% del PA, que es un montón. Además, si el enemigo tiene la mirada aterrorizante puesta, lo vas a aturdir. Y si este personaje tiene la melodía mágica puesta, es decir, o el personaje de Ethan, básicamente lo que haces es que no se pueda resistir todo lo que hace la habilidad básica. Es decir, si tiene la mirada aterrorizante, lo aturdes y le robas el PA. Y si no, le robas el PA 100%. Y ahora ya sí, no sé si lo aturdes o no. Imagino que si tiene la mirada aterrorizante sí. Pero bueno, que lo sepáis. Básicamente este es el personaje, espero que os haya entendido bien. Si no me lo preguntáis en los comentarios, porque es un poquito complejo de entender. Pero bueno, básicamente no tiene mucho misterio. Empieza el combate, tiras esto, te buffas, tal. Luego tiras esto, molestas, reduces defensa. Así van a pegar más tu equipo, tus unidades. Y luego ya en extremis, pues con la 1, tienes una serie de efectos. No tiene mucho más. Es un buffer que con la 2 reduce defensa. En fin. Está muy bien y es un personaje para mí muy muy bueno. Ya veremos luego con los dupes, porque yo ahora no puedo mirarlo. Pero vamos, vamos a irnos ahora corriendo. Básicamente, ay no puedo, si estoy aquí, joder, seré gilipollas. Vamos a irnos ahora a lo que son las estrategias para ver cómo se equipa. Yo la verdad que, visto lo visto, lo equiparía full vida. Full vida y full velocidad. Para que empiece siempre primero con la melodía mágica activada. Así que full vida, full velocidad. Lo equiparía yo, eh. A ver cómo lo lleva la gente. Yo creo que sí, no full vida, full velocidad. Daño crítico. Ataque. ¿Qué? ¿Por qué? Estoy flipando. Claro. Full velocidad, full vida, lo que yo he dicho. Bueno, sí también. Reuse. Reuse y counter. Sí también. Reuse y counter para tener más veces la ulti y la 2. Y además, pues, poder counterar con la primera y robar PA y aturdir. Está muy bien, sí, el counter también, eh. Es una buena idea. Esto no lo cuento. Reuse y vida. Vale. Vale. Y velocidad y precisión. Sí, precisión también. Para la 2. Para reducir el... La defensa. Y para aumentar las probabilidades de que hagas estados entre la 2 con la 1. Pero yo precisión no se lo pondría, eh. Yo le pondría defensa o vida. Defensa o vida para que aguante más y puedas tirar más veces la ulti. Y te sirva más como... Como soporte. No cura. Porque no cura. Pero es un buen buffer. Yo lo llevaría como buffer. Full velocidad, full vida. O full velocidad, full counter. O full velocidad y algo que moleste. A lo mejor incluso con Nivea lo podría llevar, ¿no? Pero no lo llevaría, sí. No lo llevaría con precisión, yo creo, eh. Porque con la 2, sí. Bueno, sí. Para la 2 te interesa quizá la precisión, ¿no? Es que también es eso. Yo lo llevaría con velocidad y vida. Velocidad y defensa. Y ya está. Habrá que verlo después. Pero vamos. Yo creo que así está bien. Y básicamente, gente. Vamos a... O tirar una multi. O quiero ver si soy capaz de... Vamos a recoger esto. Que bueno, esto ya fuera de lo que es el análisis. Como veis, me dan los puntitos. Y aquí, pues, a ver qué me ha tocado. Bueno. De momento no voy a vender ninguna. Porque como estoy grabando, no estoy atento. Y no quiero cagarla. Ojo de vaya mierda de... A ver, está bien porque es bonos de ataque, ¿no? Y son cascos. O sea, me puede servir. Pero vaya mierda de... De estados secundarios, tío. PS, velocidad. Bueno, no está mal. Todo esto luego tendré que verlo. No está mal porque tiene bonos de PS y velocidad. Y puede salirme con mucha velocidad. Bueno, hay buenos aires que están bien. Vieron discos dorados. Joder, vaya... 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 Vaya run, macho. Esto fuera. Esto fuera. Esto, por si acaso, no me lo tiro. Va así. Coño. Fuera. 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 Todo lo que sea ataque plano, gente. Defensa plana. Fuera. 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 Porque no entudo que lo use. Fuera. 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 Esto no por si acaso. Fuera. Fuera. Y no. Esto me lo quedo. Pues ahí lo tenemos. Voy a intentar. Y así voy farmeando cronos. Y voy haciéndome... Haciéndome... Puntitos para lo que vamos a hacer ahora. Voy a pillar energía que no tengo. Pillar siempre las de aquí que no se os caduque, ¿vale? A veces a mí me ha pasado que se me ha caducado. Sobre todo estos días que he jugado poco. Y... Ay, mierda. Tenía aquí para reconectar un premio. Joder. Soy subnormal. Bueno, da igual. Lo que os quería decir, gente. Vamos a mirar lo que es la tienda del evento. Porque quiero ver si puedo tirar 10 discos subidos. A ver... Va a haber tiempo de sobra. Podéis comprarlo todo. Yo, si me pongo estricto, bueno, pues empezar por... Por los de oro. Porque... Sí. Podéis empezar por los de oro. Yo empezaría por los de oro. Pero... Eh... Como quiero intentar tirar una multi de 10 tickets de estos. Y además hacerlo en el vídeo. Voy a ver a cuántos me da para coger, ¿vale? Si me da para 7... Es triunfada. Vale, justo. Voy a meter el momento para que... Para atender a la gata. Dame un segundo. Vale, gente. Ya está. Me da para 7. Y con lo del gremio, creo que me da para los 10 que necesitamos. Voy a mirar porque han dado puntos de gremio por una compensación de un error de no sé qué. Así que... A ver si tengo... Yo creo que sí. Sí, sí tengo de sobra. Vale. Pues aquí los tenemos. Y vamos a ver. Multi de tickets de estos. Y a lo mejor me tiene una multi normal. Pero, Widel, dijiste que no importaba. Porque tienes literalmente un 0,000. Ya lo sé, gente. Pero se llama como yo y yo que sé. Me hace ilusión tirarla aunque sea una multi. ¿Debería? No. No debería. ¿Es una gilipollez? Sí, es una gilipollez. ¿Me va a tocar? No, no me va a tocar. ¿Y por qué tiras? Porque si eso es normal. Entonces, básicamente. Vamos aquí. Vamos a darle elemental. Vamos a tirar los tres que tenemos de tierra. Ahí no. Está elemental. Tierra. Y vamos a tirar los tres que tenemos. A ver si sale embla, por ejemplo. Un dupe de embla. Hostia, un dupe de embla. En verdad, un dupe de embla. Cuidadito, sería brutal. Luego esto ya lo recolecto yo. Bueno, lo he contralado que siempre se me olvida. Es que, gente, se me abre el Facebook y bueno. Tampoco. A ver, que no pasa nada porque lo veáis. Pero yo que sé, no lo tengo para el público. No es más personal, entonces. Por eso hago eso. Vale. Siguiente disco. Y queda uno. Que no sé por qué te hacen tirarlo así, la verdad. Pero bueno. Pues nada, puta basura. A ver si en el de morados me compensan. A ver, un épico. Lo bueno de tirarlos en diez es que un épico sí te va a salir, ¿no? Pero un legendario ya es más complicado. Puede salirme, pero no creo. Si sale hizo, es una locura. Pero no va a pasar. Está en el pool. Imagino que sí. No, claro que sí. Si no, no tendría sentido. Vale. Vale, pues un épico. Mala suerte. Pero bueno. Solo uno. Joder, solo uno. Que asco. Y el épico es... Bueno. Vale, bien. No me quejo. Chang'e. Está bien. Está muy bien porque... Porque no la... No la tenía full. Me hacen una multi. Y a ver qué tal. Quiero algo. No. El personaje nuevo, pero no me va a tocar. Tiene un porcentaje ridículo. Así que... Un brillante. No te jode, quiero. Vale. Pues otro de cuatro. Y nada, gente. Uno... Joder, es que me quiero tirar a otra. Es que así no me gusta tampoco, tío. Me deprimo. ¿Qué es esto? Vale, bien. Tampoco te tengo full. A ver. Me está saliendo rentable, pero... Tío. ¿Qué es esta mierda? Me hacen una más y ya está. Pero que... Esto es una... En verdad no me renta hacerlo. Porque no me renta hacerlo. Pero... Pero yo que sé, tío. No me quiero ir así tampoco, ¿sabes? A ver. Última multi del vídeo. Si sale tres estrellas ya me rayo. Lo digo muy en serio. Tío. Vale. Bueno. Por lo menos... Dame un épico. Dame dos épicos, tío. Por lo menos. No, no, no. Que me he equivocado. Tres épicos. Vale, vale. Esto ya me gusta más. Joder. Por lo menos ya... Este sí me ha salido bien. A ver qué épicos son. También te digo. Chloe. Me falta una. Joder, macho. De verdad. Bueno, no me voy a quejar que es un épico. Pero es que este épico en concreto, tío. Con todo lo que me falta. Todavía. Vale. Bueno, a ver. No le voy a dar mucho uso. Pero bueno, aquí está. Este señor. Y el último. Dame una Chloe, tío. Dame a Chloe por lo menos. Para subirla. Vale, bueno. Venga, va. También te lo firmo. Me parece bien. Tampoco... Tampoco le tengo a este muy... Muy... Muy subido, ¿vale? Creo, vamos. ¿Cómo? Joder, vaya mierda, tío. Está a full dupes también, tío. Qué... Son gilipollas. Joder, colega. Qué asco. De verdad. Si lo sé, no tiene una mierda. Bueno, 37. Para conseguir al asegurado. Pero no me da para comprar a Ethan ni de coña. Y el aniversario está aquí al lado. Ay, Dios mío. Qué idiota que soy. Bueno, a ver. Ya sacaré cosas, eh. No hay que tampoco hablar mucho como un loco. Se puede. Pero bueno, aquí tengo un par de discos también. Ya iré comprando cositas, ¿no? Aparte del evento este. Este evento, bueno. Como podéis comprobar. Tenéis, bueno. Cinco singles. Media multi. Luego aquí también vais a tener... Este animal legendarios y épicos. Que no está mal. Pero sobre todo en esta parte de aquí. Pues bueno, hasta que compréis todo. Es bastante. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.